muy buenos días compañeros soy tar marvi y estamos en el episodio 4 de pokemon joven adventus y vamos a continuar donde lo dejamos salir bueno primero que nada vamos a cambiar el pokemon inicial vamos a poner a morty quiero subirlo de nivel a nivel 10 también y vamos a ver porque ni nada vale el primer pokemon que sale una abra vale el problema de los abras es que se larga confusión si me lo cargo de un solo golpe si no no se largó adiós luchar con los abras es perder no hay otra vale otro pokemon que no sale un ratata vale el ratata de confusión ahí está de un solo golpe bueno venga poquito a poco hola te reto con el dinero de papi ganaré seguro y un niño de papá vamos a ver que tiene el niño de papá vale tiene tres pokemon el primero es un zig zag un nivel 8 madre mía bueno vamos a ver confusión a ver si se confunde confúndelo morty morty confúndelo bien está confundido bueno venga otra confusión sí golpeate a ti mismo golpeate golpeate vaya no se ha golpeado que pena bueno venga otra confusión ahí está muy bien siguiente confusión a un restauro a todo utilizan vale vale esto ya no me gusta ver esto de que lo tienes ahí ahí y te lo restauran entero con pociones super poción restauro a todo no me gusta nada venga en rojo siguiente confusión madre que crítico me ha hecho por dios dios me ha hecho un crítico madre mía venga trico venga trico destructor vale látigo sin problema ahí está zig zag un debilitado vale nivel 6 ya trico un ratata quiere cambiar no me lo voy a seguir destructor no le quito menos de lo que pensaba madre mía madre mía ese placaje la que me ha hecho cambiamos de pokémon venga marvy acaba con él venga marvy hace ataque rápido no me hace mucho daño pistola agua es más rápido que yo vamos a ver cuánto le quita vale siguiente pistola agua acabo con él y ahí está ratata debilitado vale marvy nivel 11 ya uuuh todavía le quedaba uno iphone venga creí que ya habíamos acabado pero todavía le quedaba uno un iphone vale vamos a hacer pistola agua vale utiliza el lático a ver cuánto le quita la pistola agua vale no le quita mucho pero uuuh madre sarañazo que daño me ha hecho venga vamos vale ataca arena no falles marvy no falles y ahí está debilitado iphone muy bien me ha costado me ha costado ese crítico me ha hecho la estrategia por tierra por lo visto hay cosas que el dinero no puede comprar venga hay que ir a curar hay que ir a curar ya que estamos cerca vamos a ver que sale es un puchiena no no quiero luchar contigo bueno venga vamos a luchar vamos a ir subiendo de nivel ahí está venga fuera no me deja salir vale abra abra no quiero porque te vas a alargar o sea que es tontería venga hasta luego venga vamos a curarnos ya que estábamos cerca venga joy cura mi bueno venga vámonos venga corriendo vámonos rápido 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 donde estábamos antes vale un pokémon bueno otro puchiena vamos confusión hostia confusión afecta puchiena el látigo cepa el látigo cepa uuuhu podía capturarlo podía capturarlo la peca no lo capturo por ahora no lo capturo vale me ha dejado salir y ahora si vamos a adentrarnos en el bosque petalia uy un parax hola parax parece que si parasex suelta esporas peligrosas será mejor no tocarlo vamos a echarlo para el lado bueno vamos a ver tú que me cuentas pista entra más vale picadura de brillo en mano que pille volando jejeje bueno vamos a ver uuuh iba a luchar con nadie me ha salido un pokémon a ver buah 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 vamos a ver confusión buah un solo golpe super efectivo vale muerte de nivel 10 ya vale es un cazabichos no vamos a cambiar vamos a ver esto es increíble hace 10 años pasé por este mismo bosque y era muy muy distinto bueno da igual te reto en combate bueno venga vamos a ver vamos a ver este cazabichos que es lo que tiene tres pokémon un yatma vale vale venga vamos confusión yatma siempre va a ser más rápido que nosotros vale va bien le hemos bajado la velocidad ah no se lo ha subido el y yo también me lo he subido ataque rápido boah 5 y vale y mi velocidad también sube vale pero sigue siendo más rápido digo yo hay que cambiar de pokémon venga marvi y ataque rápido no me hace mucho daño venga un placaje yo creo que con un placaje acabo con él ahí está ha sido un crítico de marvi muy bien vale el siguiente es un hoppy quieres cambiar no necesito ya tipo fuego necesito algo de tipo fuego placaje para los tipos planta y demás venga vamos rápido placaje a mierda tiene síntesis vale salpicadura no me molesta ningún problema siguiente placaje se queda en rojo bien 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 ha hecho síntesis bien bien y placaje ahí está muy bien vale no lo quiero cambiar vamos a llamarme a nivel 12 placaje vale esta ha sido mucho más no no me envenenes no me envenenes placaje no te envenenes no te envenenes no 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 mierda se envenenó mierda mierda que se envenenado va al nivel 12 ya marvi el problema es que estamos envenenados increíble que bueno eres me dices algo oye te apetece volver a luchar nooo ahora no el bosque cambia los entrenadores y pokemon cambian me alegra haber vuelto vale vamos a ver mochila tengo antídoto antídoto lo usamos en marvi y que más te acuerdo de que más se va a revivir por cien voy a utilizar una opción en un morti ahí está vale y lo que vamos a hacer es cambiar el pokemon inicial por tricot vamos a ver que es lo que hay por aquí vale un objeto antiparaliz vale a ver que pokemon sale vale un kaguna bien hecho bien el cambio si trico hace destructor y venga poquito a poco vamos a ir debilitándolo siguiente fortaleza pillo destructor bueno vamos este combate va a ser un poco lento así que voy a ir a cámara rápida vale vale ya está debilitado ahí está vamos a hacer que suba de nivel cuanto antes vale por ahí no puedo ir por aquí tampoco vamos a ver voy a ver que hay por aquí abajo que no he ido antes vale hay un entrenador creo vale otro caculo vale vamos a hacer lo mismo aquí antes así que vamos a ir haciendo el combate más rápido venga vamos a rápido hazte un crítico hazte un crítico venga y ya está vale vale nivel 7 ya trico vale absorber vale me gusta ya tenemos un ataque de tipo planta no está malvada venga vamos a ver qué pasa hola mira bien dónde pisas puedes encontrar objetos escondidos vamos a ver piedra yo creo que es un objeto y es un pokémon lo que no ha salido bueno venga un espiral vamos a ver destructor cuánto daño te hace ahora vale picotazo venenoso uff madre super efectivo vale absorber va nada no le quita nada disparo de mora bueno voy a cambiar de pokémon no quiero que me debilita trico así que venga zarco vamos ahí con zarco disparo de mora venga vamos me voy a bajar la velocidad y vamos con placaje vale muy bien es muy efectivo el siguiente placaje acaba con este spinner me está bajando mucho la velocidad ahí está muy bien vale estas piedras así que están desperdigadas sin resolver algo así que vamos a continuar vale venga pokémon mmm metapod 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 bueno venga vamos destructor bueno como antes combate rápido ahí está ese crítico muy bien siguiente vale ahí ya está metapod debilitado venga continuamos vale a ver qué es lo que nos sale vale un spinner a cambiamos de pokémon utilizamos a zarco uy zarco tiene la habilidad de recogida o sea que va a ir encontrando objetos uuuh zarco es muy interesante es muy interesante o sea que zarco va a ir recogiendo objetos cuando mientras caminamos siempre que los llevemos en el equipo claro así que vamos a ver qué objeto es el que nos ha recogido uuuh un crítico muy bien zarco muy bien muy bien muy bien vamos a ver qué es lo que has recogido un cura total no está nada mal no está nada mal sigue recogiendo al zarco zarco sigue recogiendo vale otro pokémon un parax vale vamos a ver destructor cuánto daño le hace uuuh prácticamente nada me ha dormido me ha dormido cambiamos de pokémon zarco venga placaje uuuh ese crítico muy bien zarco muy bien bueno venga ya hemos salido vamos por el puente por aquí abajo no por arriba madre battlefield vidril hay de todo mmm no lo encuentro a ver que ha perdido hola has visto un pokémon llamado srumix por aquí me encanta ese pokémon iba a hacerte una emboscada pero ya me cansé de esperar tú empleando de devon dame esos papeles ay 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 tú eres entrenador verdad ayúdame qué piensas ayudarle tú no sabes con quién te estás metiendo ven aquí que te voy a dar jarabe de palo jarabe de palo nos va a dar venga vamos a ver qué es lo que tienes vamos a ver este equipo mazma vale tiene un puchina no tengo a trigo de primero y está dormido madre mía hay cambiar 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 sí si venga marvin morpity tiene confusión y sabemos que no le hace pesta cuchina vale aullido se sube el ataque pistola agua ahí está muy bien va otro juego me da igual subete el ataque todo lo que quieras con el siguiente pistola agua acabo contigo y ahí está muy bien vale primer pokémon debilitado su segundo pokémon es luma quieres cambiar de propiedad no no quiero cambiar no quiero cambiar tengo el pokémon ideal para él ahí está pistola agua mucho daño no quedan rojo ascuas ningún problema para mí pistola agua y acabamos con él y encima un crítico uuuh este marvin recordamos aquellos episodios en los que marvin no acertaba casi nunca parece que está muy lejos madre no mira el pokémon que va a sacarme venga no no cambio no sé cuál es es que no lo he mirado estaba hablando y se me ha ido hay caos vale me intimida me baja el ataque vamos a ver pistola agua y uuuh vale 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 vamos a ver yo creo que bofetón lodo eso es muy bien super efectivo vamos vamos super 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 efectivo ahí está bien vale 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 bien venga hay que ya debilitado vale hemos ganado al miembro del equipo magma tienes agallas para meterte en el camino del tipo magma ahora mire pero nos veremos en otra ocasión venga cuéntame fiuu muchas gracias ese desalmado quería robarme unos importantes papeles de empresa toma esto por las molestias vale me doy un super ball espero que el tipo magma no quiera hacer más maldades en ciudad férrica debo avisar de esto al jefe bueno se ha alargado vamos a ver qué más hay por aquí hola hey estás bien si no quieres enfrentarte a Pokémon salvajes debes evitar la hierba vale por ahí abajo no puedo ir por aquí arriba tampoco hay que dar la vuelta vale esto es un buen laberinto eh a ver vale no me puedo escapar tengo que luchar contra este soy el más guay de clase gracias a mis bichos oh tiene bicho y yo tengo a trico y yo tengo a trico madre mía nivel 10 eh esto ya está aumentando uuuh esto está aumentando venga vamos a ver Morty vale venga ataques furia lo falla lo falla bien ok confusión debería hacerle bastante vale ahora ya no dos venga dos y ya están dos fuera ya no más no no hagas más no hagas más venga confusión lo bueno es que lo vas a confundir verdad lo vas a confundir va no se ha confundido madre mía ataque furia vale para 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 una mierda puta que da un ps y me ha debilitado bueno venga zarco y venga aplacaje ya ya madre mía con tres ps no 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 la que me está dando la que me está dando la que me está dando me está dando la del pulpo joder con el ataque furia en la leche para 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 joder todo me ha quedado me lo ha quedado me lo ha quedado bueno que es lo que vamos a hacer pues voy a sacar a zarco y vamos a utilizar el máximo revivir que nos habían dado no debería utilizarlo ahora la verdad pero es que no hay otra no hay otra no hay otra venga barbie ahí está hasta luego zarco bueno venga vamos y venga pistola agua joder si es que me está dando una con esa y venga placaje madre mía con los ataques furia madre mía con el ataque furia venga placaje ya por fin nivel 8 trico hago un ataque más no no aprende nada madre mía sólo tenía uno pero la que nos ha liado la que nos ha liado madre mía a ver cuéntame algo si tuvieses un gran pokémon bicho te respetaría si con la que me has liado chica vamos a ver que tiene un ether vale me encuentro un ether hola parece que se para hacer suelta peligrosa y por ahí mejor no tocarlo uff vamos a ver pista entrenador un buen entrenador no usa game share o sea que no tenemos códigos a ver que por aquí vale necesito corte para poder pasar por ahí si no no puedo vale a ver que pokémon sale porque no estamos para luchar uff es roomies vale 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 venga a ver si te despiertas destructor para el roomie lo bueno es que su evolución es tipo lucha y no sería muy útil para los los pokémon de tipo normal pero no sé no sé si atraparlo la verdad es que no sé si atraparlo venga despiértate trico trico por dios despiértate vale ya venga joder se despierta el ataque y me duermo esto es la leche absorber no me va a hacer daño me voy a tirar una pokeball si la atrapó me lo quedo si no fuera lo derroto y adiós vale lo derroto venga cambiamos de pokémon me puede hacer mucho daño como me haga absorber ahora así que hay que tener cuidado placaje es lo que me tiene que hacer porque como me haga absorber me va a hacer un daño tremendo va he fallado el ataque marvin no falles los ataques por lo que más quieras no los falles me ha envenenado madre mía vale vale párate ya venga párate 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 venga voy a intentarlo una vez más y si no fuera pokeball una dos tres vale atrapada esto de que no salga las estrellas te queda con una tensión que es que es que la tensión es increíble bueno venga tenemos el rumis y le quieres poner un nombre si cual vamos a poner vamos a ver un suscriptor me lo había dicho lo tengo por aquí apuntado vale ya se cual es aquí su nombre va a ser Odisa o S si con dos S Odisa bueno pues aquí está Odisa anda es nuestro primer pokemon hembra hasta ahora lo llevo todo macho venga vamos creo que se sale por aquí bien 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 hemos salido hemos salido lore histeria bueno lo vamos a dejar por aquí continuaremos mañana llevamos 25 minutos vi soy bastante largo para lo que estamos acostumbrados y nada más podéis dejarme un like un comentario lo que queráis seguid dejando los nombres que queréis que le ponga los apodos que le ponga los pokemon que capturemos suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho para no perderos nada y espero veros en el siguiente episodio hasta luego chao